El sorteo se trata de tibocuetes, vamos a sortear una bicicleta todoterreno, una reposera y una canasta navideña. ¿Esto es para los que hicieron alguna compra durante Navidad o Año Nuevo? Así es, con la compra de 100 pesos entraban al sorteo, así que bueno, ahora vamos a hacer el sorteo para ver quién es el ganador. Vamos a comenzar de atrás para adelante, o sea, primero la canasta que sería, ¿no? Sí, primero la canasta. Bueno, vamos a ver, ahí está revolviendo bien los numeritos para los clientes, que vemos que han sido muchos. Vamos a sacar el primero de ellos, a ver qué es lo que dice. Guillermo Andradez, barrio Juan Pablo, Juan Pablo dice, ahí vamos a mostrarlo, para que se vea muy bien. Guillermo Andradez sería el ganador entonces de la canasta familiar, digamos ya, o navideña, que ha puesto a disposición esta casa de comercio. Vamos con la reposera, para que puedan disfrutar del verano entonces, la persona que ha sacado. Bueno, Rubén Apasa, Rubén, Valle del Milagro, Manzana C, Casa 13, acá le mostramos. Bueno, Rubén Apasa, se ha ganado una reposera, ¿dónde la tienen que pasar a buscar o ustedes se la llevan? Hoy a horas 19 se va a hacer la entrega en la misma dirección de Tibocuete, 20 de febrero 715. O sea que la gente que está escuchando, la persona que se ganó la canasta, la reposera, deben venir a horas 19 a este local y vamos por el primer premio. Así es. Vamos entonces, revolviendo bien de abajo, para que todos tengan las mismas chances de poder participar de este premio. Ahí tenemos a todos. Allí, ¿quién es el ganador? Rodríguez Sergio de Cobos. Sergio Rodríguez de Cobos, se vino a buscar los cohetes, festejó año nuevo y ahora se va en bicicleta. Así es. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos el próximo año. Gracias.